Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Crash Bandicoot 4, vamos a hacer la ciénaga cénzalo completa. No lo digo nunca al principio, pero si os gusta el vídeo suscribiros, darle a like y compartir para que pueda llegar a más personas que a mí me ayuda mucho. Y bueno, si os lo habéis pasado bien, pues... Y ahora vamos a hacer la Arrítmico. Vamos a... ¡Uh! ¿Esto qué es? Ah, que hemos desbloqueado, hemos desbloqueado ya la versión, la versión invertida, ¿vale? Así que vamos a seguir terminando el juego de manera completa y hacia adelante. Luego ya me pensaré si hacerlo invertida o no. Por lo mismo hago un full gameplay invertido, ¿vale? Me lo pienso, me lo pienso, me lo pienso. Ya os diré. Pero si hiciera un full invertido, la haré todo en un mismo, en un mismo vídeo. Es decir, a lo mejor un vídeo de seis, siete horas. ¡Ahí! ¡Ahí es roto para arriba! Así que vamos a arreglar el invierno, arreglar el invierno. Hace frío ya. Es más frío ya que en un Inglue, en el cumpleaños de Pingu. Y la verdad que yo ya empiezo a chacarlo. Vamos a callarnos un mes, vamos a jugar. Está bailando un poquito a lo B-Boy. Vale, a ver qué carajo hay que hacer aquí. Mierda, ha sido gilipollas. Ok. No me gusta esta cámara, demasiado lejos. No aprecio las cosas. Eh... ¿Hola? Vale, no sé si me... Espero no haberme dejado... ¿Un checkpoint? Vale. Espero no haberme dejado... Es guapo, eh. Es gracioso. Es gracioso este mapa, eh. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Uf! Casi la lío, eh. Casi la lío, compadre. ¡Uf! Es dificilillo, eh. El nivel, eh. Es complicadete. ¡Oh, mira! Ahí tenemos una cinta. Casi la lío también. Tenemos ya la cinta cogida, ¿vale? ¿Sabéis que ya no iba...? A ver, voy a... ¿Le puedo dar? Sí. Perfecto. Voy a ver si por aquí arriba no me puedo subir. Vale, no sé qué hace eso ahí. ¿Me tengo que subir ahí? Sí. ¿Un checkpoint? Sí, por favor. Let's go. Otra vez me tengo que subir. Let's go. Está chulo estos niveles, eh. Me mola muchísimo este, eh. Me mola un huevo. ¿Otro checkpoint, por favor? Sí, gracias. ¡Uf! Vale, muy bien. ¡Morto BN! ¡Morto BN! ¡Reventamos eso! Perfecto. Perfecto. Hay que tener cuidado. ¡Hostia, no me jodas, loco! Vale, estupendo. Estupendo. ¿Por qué? ¿Por qué cojones? Si le he saltado... Si le he intentado saltar encima, ¿qué pasa? ¿Que ese no le puedo saltar encima o qué? Me ha tocado la moral, eh. Me ha tocado la moral, lo estábamos haciendo perfecta, tío. Me ha tocado la moral eso, tío, eh. Os lo digo ya. Porque realmente... El problema es... El problema es... El problema es... Casi me caigo, tío. El problema es... No me puedo. Es que no puedo, tío. No puedo, tío. Bueno, me voy a poner aquí. Vale, así sí. Pensaba. Perfecto. Y perfecto. Vale, estupendo, maravilloso. ¡No, tío! ¿Qué cojones? ¿Eso podré romperlo? No. Vamos a intentarlo ahora. Uf, checkpoint ya. No, tío. Otra vez esto no, tío. No me jodas. Otra vez tenemos, tío, el cambio de... El cambio de... De dimensión, tío. No me gusta nada eso, tío. No me gusta nada el cambio de dimensión. Vale. No, no me jodas, loco. ¿Qué haces? Pues... Voy a pasar, eh. Voy a pasar de esto, eh. Voy a pasar de esto, eh. Voy a pasar de esto, compadre. Oh, qué putada, tío. Tengo que saltar hacia... Tengo que saltar hacia arriba. Meterme arriba. Voy a pasar de hacer el 100% de ese ahora mismo. Porque la verdad que es una jodienda. Bueno, podríamos hacerlo, eh. Tres, cuatro... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Perfecto, al final. Vale, son varios, tío. No, tío. ¿Cómo me subo ahí? Es jodido, eh. Ya creo que se como... Ya creo que se como. Ya os digo, voy a ir a por el final, eh. No voy a... No voy a... No voy a rayarme porque si no... Va a haber que volver 200 veces. Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Una... Dos... Tres... Vale, perfecto. Voy a cambiar la dimensión. No, no debería haber cambiado la dimensión, creo. Vale, sí, sí la he cambiado. ¡No! Tengo que subirme ahí arriba, tío. Tengo que subirme ahí arriba. Este es el último intento, eh. Hay que hacerlo sí o sí. Voy a ir full ya, eh. No voy a... No voy a... No voy a rayarme más con eso. A ver que os falla ahí, eh, tío. Creo que eso... Ahí estamos. Podríamos haber intentado haber hecho una... Vuelta completa. Podríamos haberlo intentado, pero... No me he querido ya... Perder ahí más tiempo. Vale, perfecto. Ahí hay una gema. Bueno, he cogido la gema. Creo que me cuenta, aunque pierdo una vida. Si me ha contado... Me parece ya perfecto. Y podemos ir... Sobradísimos. Sí, nos ha contado la gema, vale. No veo, tío. El balcón. ¿Qué cojones? El puto balcón. Vale. Ya estamos casi en el final, ¿no? Pues no lo sé, eh, tío. Vale. Eso es una putada. Lo que acaba de pasar ahora mismo... Es una putada. Voy a dejar eso ahí. No me voy a arriesgar a perder una vida absurda. Otra vez. Vamos a ver. Vale, perfecto. Ahora, ahí podríamos subir. No, no podríamos subir. No me voy a arriesgar, eh. Gente. No me voy a arriesgar. Voy a... Voy a... Voy a... Vale. Por ahora, bien. Lo hemos visto. Vale. bien perfecto y aquí un checkpoint rico aquí arriba creo que no hay nada vámonos a la siguiente zona se está haciendo larga, eh la misión, eh hostia vale, voy a coger por abajo, tío es que no he sabido yo voy a coger por abajo ahí va como demasiado rápido voy a pasar del tema, eh pasamos del tema ahí otro checkpoint, tío no acaba nunca vale, se está haciendo eterna la la se está haciendo eterna la misión, tío no, he saltado, tío que es falso no me voy a complicar de nuevo, eh voy a hacerlo hay demasiado carga de estímulos y ojo, eh como no vamos a hacer el 100% es absurdo es absurdo que intentemos hacerlo completo hostia, pensaba que no pensaba que no había cogido la caja digo, que narices, loco hemos hecho solo el 70% de objetos esperamos encontrar la cinta vale, hemos pasado con un máximo de 3 vidas bueno, ha estado bastante bien el nivel, eh ha estado bastante bien podríamos haberlo hecho quizás yo creo que un poquito mejor pero no está nada mal no está nada mal quizás se nos añade algún nivel más vale, ahí tenemos lo de la cinta que ya lo haremos vale, vamos a hacer el modo normal, por supuesto casero no sé se puede jugar con más personajes, creo, eh aparte de Tauna creo que se puede jugar con más personajes, eh no sé si ahora será con uno de ellos que ha entrado primero en el mundo no lo sé, eh me muero de hambre oye, eso es empanada de animal atropellado sopa de babosa y ciempies tacos de murciélagos y guano mole vaya, vaya pero que tenemos aquí cansado y hasta el gorro de esa bazofia de papá crón oh ven a Delicias Bingo Los platos de Delicias 5 no se pueden definir como comida No nos hacemos responsables Comer en Delicias 5 puede producir cansancio Olor corporal, pasión por el riesgo Pensar mucho en su tío Aumento en pérdida de apetito, aislamiento de familia y amigos Irritación de la piel, hastío Fugas en los orificios, aumento de orificios Gracias, gracias Recordar a esa chica de clase Lo vende bien, ¿eh? Vende bien Vende bien la comida de este señor Vale, a ver Ah, puedo mantenerme así en el aire No, no durante todo el tiempo Vale Vale, para absorber Aquí tiene que haber algo Claro que sí Está guapo, tío La cantidad de personas aquí las han metido Están muy guapos, tío La verdad No hace falta planear Con cogerlo así vale Voy a romper esto también Qué bien lo he hecho, compadre Son duros ¿Estos no se pueden romper? Pues parece que no Parece que no Así que nada, vámonos Hostia, me han volado el bar Me han volado el bar del nota ¿Eso qué es? Voy a disparar ahí, ¿eh? Voy a romper la máquina No sé No puedo, ¿no? Con los TNT, ¿no? Que no puedo romperlo, tío No sé qué pasa No puedo, tío No sé qué le pasa Vale Vale, por aquí creo que vamos bien Yo creo que sí He quedado bastante bien Voy a tirarlo Pues ya manteles hay pocos, eh La verdad No hay nada por aquí, ¿no? Tiene que haber algo Sí, sí Tiene que haber algo Por este lado y por el otro Sí, por ahí hay algo Por ahí hay como un camino Pero no sé cuál es el camino idóneo No nos lo marca, tío Por ahí puede que... Por ahí también hay cosas Y por aquí puedo morir Puedo morir Hombre, puedo morir Claro que sí Pero puedo morir Y puedo encontrar La gema oculta Let's go Vamos a intentar A ver si somos capaces De hacer este al 100% Joder Como hicimos con... Como hicimos antes con Tauna Pero es que esto Esto... What? Qué cabrón Esto no se puede romper, tío No se rompen, tío Vale Eso para allá Vámonos No sé por qué está eso de metal ahí Porque se tendrá que hacer Con otro personaje quizás, ¿no? Que me va a dar, tío Casi me mata, loco Está muy lejos Pero voy a hacer una cosa No, tío No le he dado a eso, tío Le ha cagado Me podría matar, ¿eh? En verdad Me podría matar, tío No sé si sirve atrás Te hago mi vida ¡Corre! Vale Es que él sí puede romperla Él sí puede romperla Pero nosotros no Pero creo que no nos cuenta, ¿eh? Si la rompe él Creo que no nos cuenta Un checkpoint Y aquí Mi duda es ¿Podríamos? Vale No, no podemos ¿Vale? Los nitros no podemos No podemos Mi duda era Si los nitros Podríamos cogerlo Aquí atrás hay algo Creo que no debe de haber nada, ¿eh? Vale Ahí hay algo Voy a ver si soy capaz de darle A eso de allí No, no le doy Vamos a ver Voy a acercarme más No Vale, ahora sí Voy a mirar aquí Porque lo he abierto No No sé si el camino correcto Es este o el de la izquierda Creo que por aquí, ¿eh? Vale Vale, perfecto Y ahora Si nos vamos a este Vamos a ver si somos capaces Vale Yo creo que bien No te caigas ahora, bro Aguanta como un campeón Aquí estamos Fuera A esta gente le puedo saltar encima Seguro Vale Vale, perfecto Suba arriba Ahí estamos ¿Cuántas cajas llevamos, tío? Hay muchísimas cajas, tío En este puto nivel Tengo que tener cuidado Que eso no vaya a explotar Vale Vale, hay una cajita Efectivamente está ahí Vale Perfecto Voy a habilitar Esto Poder, compadre What the fuck Qué putada Lo que me ha hecho en nota, tío Hijo de puta Ah, la he cagado, tío Estoy Al final Al final voy a liarla en el nivel, tío Por un pequeño descuido Absurdo, tío Por un pequeño descuido absurdo Al final la vamos a liar, tío Con lo bien que íbamos Haciendo el nivel, tío Voy a llevar equipada Esto Y voy a llevar equipada esto Porque veo que Me lo va a tirar encima Lo veo claro Vale, eso explota Perfecto Aquí tenemos otro checkpoint rico A ver si ya terminamos el nivel ¿Cuántas cajas llevamos? Todavía nos quedan 100 100 cajas más, tío Que va, eh Ni de coña, hermano No se puede saltar encima Con la caja TNT, tío Esto no estábando aquí, creo Vale, a tela Vale, perfecto Al final hemos cagado, eh Pero bueno Si hacemos el nivel Casi perfecto Salvo la vida Hay que tener cuidado Vale, perfecto También eso ahí Hay que romper eso Voy a darle Al nota Ahí está Voy a romper eso Voy a romper esto también Y aquí hay algo Que yo creo Pues mira que me da Que tiene que haber algo Por aquí detrás Vale, aquí no se Aquí no nos ha visto Aquí no hemos tenido problema Con el cambio de planos Estoy reventando Eso tiene que ser un logro largo, eh Reventar todos los Ese quiero cogerlo, tío Vale, ha explotado también Perfecto ¿Cuántos quedan? Todavía 90, tío ¿Qué cojones, loco? Pero ¿cómo que hay aquí Tantas cajas, tío? No es normal Que haya tantas cajas En un fucking nivel, tío Una locura, tío Aquí hay algo Que se me escapa, eh Seguro, eh Se me escapan bastante Claro que sí, tío No lo entiendo No sé cómo se rompen esas, tío Bueno, pues nada Nos quedamos a seis cubos, tío Qué mala suerte, joder Nos quedamos a seis Cajas, tío Voy a pensar que lo podríamos haber hecho O lo habíamos hecho mejor, eh Nos queda un nivel más Pero no creo yo que se nos vaya a quedar solo en un nivel Seguro que se añade un nivel más Ahora se abre un nivel más, quizás Vale, se ha abierto Vale, un nivel atrás del pavo este Las líneas temporales de Dingodil Vale, las líneas temporales de Dingodil Y las de Tauna Lo vamos a dejar, ¿vale? Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer luego Unificadas Las dos Y no son muchas Y es una orilla de vidrio y tal Río abajo Vamos a tener Vamos a ir por la Ciénaga, ¿no? Por ahí en plan Andando, ¿no? No creo que vayamos a coger agua, creo No debería No tiene pinta de ello Dos horas más tarde Dos horas más tarde Sí, señor Dos horas más tarde Hostia, sí, sí Vamos a coger agua Sí, vamos a coger agua, gente Los contornos de cuenta de atrás Solo se rellenan durante tiempo limitado Pero tengo varias oportunidades, ¿no? Ah, sin problema Sin problema Vale, eso no me preocupa ahora mismo Y ahí arriba ¿Cómo llego? ¿Me puedo bajar y subir de nuevo? ¿Eh? No, no me puedo No puedo bajar y subir de nuevo, tío No sé cómo coger esas cajas No me puedo bajar y subir, ¿no? No No lo entiendo, tío What the fuck? No, tío La he cagado yo Me ha quedado una suelta Pero bueno Se me va a quedar la caja suelta Porque no sé cómo llegar ahí No sé si me puedo bajar No sé si me puedo bajar, tío Creo que no me puedo bajar Tengo que ver cómo hacer eso, ¿eh? Vale, eso me lo va a tirar Por eso vamos a pasar rápido ¿What? Más rápido es imposible, chaval Si más rápido es imposible, tío No vea, compadre Tiene que haber una opción De parar tiempo o algo, ¿eh? Ah, eso me va a quitar cajas Bueno, las cajas Realmente no me quita las cajas Lo que me quita son los beneficios de la caja Tiene que haber una opción ahí atrás Vale, que esto la activa también Es una locura esto, ¿eh? Este nivel es una locura Este nivel está siendo una fucky locura, chavales Una locuraza No he querido liar No he querido liarla ahí detrás Porque no tenía Chet point Y al no tener chet point No tenía chet point Y al final la he liado igualmente Pero bueno Me ha cubierto Me ha cubierto ahí ¿What? ¿Qué? No me fío ya ni de mi prima ¿Sabes? Vale, ahora sí Perfecto Cojo esto también Aquí tiene que haber algo arriba Fuera eso Un chet point rico Siempre viene bien Esto también por aquí Cojo esto Cojo esto Cojo esto y subimos Vale, van a ir tirando Van a ir tirando bombas O ese sería muy arriesgado Ah Me la juego Me la ha jugado ahí Aunque ya no vaya a conseguir el 100% Me la ha jugado ahí fuertemente Y aquí un poco Pues igual No Voy a pasar ahí ¿Por qué no la ha cogido? Qué falso Qué falso, tío Vale, otro chet point No, no, no Chet point, tío Vale Voy a tener que Ir metiéndome encima de eso Seguro ¿What? Ah, pero tengo que habilitarle Yo el camino Le tengo que ir habilitando el camino A la hamburguesería Qué grande Vale Vale, hombre Ya hago yo el trabajo Tranquila Realmente ¿Qué cojones? No me caigas, eh Podría haber cogido ahí la vida No está siendo muy difícil Pero Para conseguirlo completo Sí va a ser jodido Ahí había una cinta Pero no podría haberla cogido Porque ya estaba No podría haberla cogido Porque ya había jod Muerto Otro chet point Gracias Hostia, hostia No doy una No he cogido una ¿Qué haces, loco? Es jodidillo, eh No, no, no Tampoco tanto Pero es jodidillo Por aquí Perfecto Vamos Voy a subir ya ¿Eso qué era, tío? ¿Otro bandicoot? Hostia Menos mal que tenía la vida Loco Menos mal que tenía la vida Loco Uf Nos han faltado 50 bloques, eh Casi nada Pero a través del tiempo Nos han faltado bastantes cosas, eh En este Pero bueno Hemos conseguido pasarlo Con tres vidas Así que GG Bastante bien Vale, otra máscara ¿Qué hora es? Ay, debería de saberlo Crash, Coco Dadle un beso Como un agua Vamos, ni que hubierais visto a un fantasma Son el tiempo Lo veo todo Y quiero decir todo Y os aguardan sucesos inesperados En el futuro Y hablo del futuro cercano Sucesos que cambiarán el curso De vuestras vidas Detente antes de que nos cuentes Cómo morimos todos Bueno No quieres saber nada Del monstruo gigante Devoramáscaras del futuro Me darú Tú verás Je, je, je Que paranoia, tío Ya tenemos tres máscaras Por lo tanto Le tiene que dar poquito al juego Le tiene que dar poquito al juego Para conseguir una cuarta máscara Cuarta máscara Con voz final Imagino No lo sé Ahora lo vemos Vale ¿Te ayudo? Sí, ahí está Ahí está ya el Ahí está el final Creo Vale Ahí tenemos otro nivel Aquí tengo otro nivel Vale Que lo vamos a dejar Para hacerlo Juntos los dos Vale Así que bueno Espero que os esté gustando la serie La verdad que el juego A mí me está encantando Yo siempre he jugado A todos los crack bandicos anteriores Y este la verdad Que no está nada mal Así que Por aquí hemos terminado La ciénaga Cénzalo Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.